Happy Aventura te ofrece amplios espacios y los más entretenidos juegos para tu fiesta de cumpleaños. Happy Aventura, toro mecánico, camas elásticas, tobogán gigante, cascada de chocolate, decoración temática, arriendo de los más entretenidos juegos. En Happy Aventura, toda la entretención para grandes y chicos. Reserva con tiempo tu fiesta en Happy Aventura, llamando al 99 10 23 94. Happy Aventura, Villa Pedro Álvarez, pasaje La Niña número 12, frente a La Chepita.